No, no, no... Esto es ingresos de mujeres. Aquí ya quieren. Casi se trago el Big Wah que es. Otro más, mirá. Sí, Marilú está allá. ¿Adónde está? Fijate, mirá la cámara. Esta que viene a donde está el bote? A donde está la lancha? ¿Segunda? Sí, yo la veo segunda. Esta que viene la primera. ¿Esta que está acá? Vamos Marilú. ¡Vamos Marilú! Vos gritás, si no es, ni importa. Ya nadie sabe cómo se llama. Este está practicando. Dale que es un regatón este. Esta es la primera. Esta es la primera. Este es un doble. Este está el pedo también. Yo estoy mirando lo que no. Aquella es la que gana, eh. Aquella me parece que es la que gana. ¡Vamos Marilú! En el Sergio Fernández está. En el Sergio Fernández está. Está en el segundo. ¡Vamos compañero! ¡Vamos Marilú! ¡Vamos Marilú! ¡Vamos Marilú! ¡Flojé! ¡Vamos Lutti! Ya está, ya está. ¡Vamos! ¡Vamos Marilú! ¡Dale! ¡Bien! ¡Vamos Marilú! ¡Fuerza! 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 Bueno… ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!